Música Estamos viendo acá, una, dos, tres Es una película que cuenta la historia de un niño, se llama Lautaro, que queda huérfano Y ante el temor de que también a él le hagan daño, su madre lo manda a vivir a un pueblo cercano Pero el niño pues extraña mucho a su familia y se regresa caminando La película nos cuenta el viaje de regreso a casa, el niño a través de sus sueños, sus fantasías, sus recuerdos y las montañas del estado de Guerrero Si quieres, te ayudo a vengar su memoria ¡Lautaro! Pues mira, es una historia de aprendizaje, ¿no? Es una historia de despertar a la vida, al mundo, ¿no? Como es Con sus cosas crueles, violentas y sus cosas bellas, ¿no? Entonces le pasan varias cosas Entonces también aprende de manera ruda que uno tiene la posibilidad de trabajar, ¿no? Desde niño, lo pueden explotar, lo pueden usar como un burro, ¿no? Una vez se descarga, más si es un niño huérfano Y, bueno, pues la película cuenta pues su decisión de evitar esto, ¿no? De regresar con su familia Oye, guache ¿Eh? ¿Y nos traes tu pueblo? En realidad es una historia muy personal para mí porque es la historia de mi padre En el momento es la historia, aparte de una historia real Y, bueno, pues lo combinamos con fantasía y, pues, sin Burros ¡Burros!